¡Suscríbete al canal! Así acabó Fernando todo lo que hiciste en la preparación, si ganaste, si perdiste, si jugaste bien o jugaste mal. Estos primeros partidos, estos partidos del grupo, los tenés que sacar adelante de la mejor manera para ya ir haciendo equipo. Decir que estamos listos es poco, estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación, un partidazo Argentina contra Islandia. ¡Gracias! La verdad que es una maravilla arquitectónica este escenario marítimo, el Spartak Stadium de Moscú es espectacular. 40.000 personas y fue inaugurado en el 2014. No en el 2014, 2014. ¡Ah, todo piensa en más! ¡Sabe un siglo! Argentina con toda la carne al asador y este once titular. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. La nobel selección islandesa pone a estos once en la cancha. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Arranca el primer tiempo de este partido mundialista, Mario. La verdad que arriesgar un resultado, así, tal y en frío, no, todavía no, tranquilo. Se acerca zona de ataque. Dybala. Ahí está Güero. ¡Angelito lo mete! Interviene bien. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Veamos otra vez ese gol. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Johan Berg-Gutmundsson. Rápidamente devuelve la pelota. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Cuna Güero. Dybala. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Marcos Rojo. Ever Vaniga. Pegadito por la banda. Ahí va avanzando por la... Quiere pegarle. Ha estado buenísimo, Hall Dorson. Aprovechará el equipo albiceleste este tiro de esquina. Tiro de esquina al centro. ¡La joya! Se viene lateral para la Argentina. Marcos Rojo. La bola para Dybala. ¡Y está gol! ¡Gol! Una gran definición para culminar con una gran jugada. Gran movimiento del equipo. Buen pase cruzado. Y la definición espectacular también. Y con esto el marcador está. Dos goles a cero. Johan Berg-Gutmundsson. Esto, muchachos. Andan regalones hoy. Mira, Merito, por allá. La esquina de allá. No, no, sí, aquella esquina. Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Qué pasó? ¿Viste cómo cantan esos? Y le falta la guitarra, mamá. Valor interceptado. Han completado la jugada. Johan Berg-Gutmundsson. Aquí puede haber una oportunidad. Lucas Villia. Lucas Villia. Marcos Rojo. Se han tirado atrás a trincherados, esperando que el rival se acerque. Entre zona de peligro. Messi. Lucas Villia. Era buena. Buscará hacer daño con este tiro libre. Ahí. Anoten una de las mejores intervenciones del partido. Junerson. Finn Bogason. Messi. Ebervaniga. Corta bien esa pelota. Hermosa asistencia y peligro. Ahí está. Lo encontraron. Se viene el gol. Atentos. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Singurtsson que busca compañía desde el córner. Gabriel Mercado. Gabriel Mercado. Ebervaniga. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Dybala. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Marcos rojo. La tiene el Kun. Ahí está Messi. Y ahí va. El árbitro que marca tiro de esquina para Argentina. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Marcos rojo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Prepara el cañonazo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Fácil recuperación del balón. Se acerca zona de ataque. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ángel Di María. Lucas Villia. Lo tiene Sergio Aguero. Puede ser para la joya. La joya. Atajador. Impresionante. Con el disparo. Ahí no más. A ver si exprimen al máximo este córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Está atacando con apoyo. Ángel Di María. Tíbala. Tres minutos más. Le está sumando el árbitro. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. ¡Epa! Este es buena. Junerson. Junerson. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar. A moverse. ha pasado la primera parte este partido merece ser un partido de copa del mundo y ahí candidato la verdad que están demostrando estar comenzó el segundo tiempo de este partido del mundial estos segundos 45 minutos fernando me parece que van a ser los mejores balón interceptado en la mitad de campo atento que se viene el tanque argentino va a mandar el pase cruzado seguramente la pelota voló pero hay facilidad total para el arquero ahí está la pelota de cualquiera johan bergutman son marco rojo ha tenido una muy buena primera parte no ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos la verdad que está aportando mucho para el equipo está ganando el equipo ha hecho un gol está corriendo que no podemos pedir le roba la pelota llega y comete la falta un agüero avanza argentina en el ataque que pelota metió de tanto gran oportunidad en el tiro libre bien sacada la tarjeta marito deja la pierna estirada hay contacto a mí me parece claro hay falta acá disparo peligroso ha pasado muy cerca esa pelota que bien le pegó pero no entro le ha faltado muy poco esa pelota para que agarre la combi y se mete en el arco vaya susto en las tribunas todos creían que entraban otra buena pelota compañero hoy está iluminado Gabriel Mercado gana la pelota de la banda se viene el bombazo la quise con los que no definió bien hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución no fue tal marco rojo astrobo y Dybala Dybala la joya la lleva ojo que sigue rebotando la pelota en el área lo está solo tiene compañía ha sido una brillante atajada del arquero la bocha busca el Kun no pueden sacar la pelota que alguien se anime ahí está buscando el contraataque Eber Baniga ahí está regalito adelantado que lo tome y se la lleve Gabriel Mercado transporta la pelota zona de ataque muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta Ordner Magnuson Dybala Messi lo han parado en cinco Fisigurtson esa es del equipo argentino Ragnar Sigurtson en 20 minutos se termina todo que bien como se juntan Ángel Di María ojo que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Di María ahí lo buscan a Messi habrá tiro de esquina han sacado de manera contundente el balón al defenderlo el técnico que intenta remontar este marcador moviendo el banco realizando un cambio esa pelota que va por la banda entra bien y se escapa la pelota ahora saca de manos ese es Leo Messi la pelota es de Dybala se abre paso y puede ser una oportunidad y ha pegado horrible al balón se viene cambio en la selección argentina Messi ¡Epa! ¡Esta es buena! fácil recuperación del balón ¡Uh! estaba adelantado tanto que casi abraza al arquero parece un cambio esperanzador le resultará el técnico ¡Ahí está Messi! rápidamente devuelve la pelota le sacaron la pelota la dejaron viendo estrellitas se apoya en la raya acá se puede venir el servicio cruzado se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! queda poco tiempo pero están achecando la distancia el tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar con el resultado a favor uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha el partido por ahora dos a uno Lucas Piglia ¡Atento que se viene el ataque argentino! y ese es otro pase bueno ¿cuánto tiempo? ¡Bel disparo! vamos a terminar con dolor de nunca Marito es un ida y vuelta permanente en el partido esto es lo lindo esto es lo lindo que tiene el fútbol que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar está todo listo se va a hacer el cambio Javier Machirano Machirano va por afuera pudo hacer mucho más Javier Machirano Gabriel Mercado se van acercando viene una oportunidad clara ¡Aguero! ¡Gol! pero ¿qué digo gol? fue un golazo excelente el disparo abajo y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor pero que tenga un poco de respeto con el rival ya les cayeron varios a los otros sí era la guindita que le faltaba al postre este gol tampoco va a significar mucho pero sí una gran goleada hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno Johanberg Wundermann lo tiene Sergio Agüero Messi aquí puede haber una oportunidad recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Gabriel Mercado Borger Magnuson el árbitro dice Sanz se acabó cada resultado es importante más cuando se ganan Mario pero tendrá que analizar el técnico los jugadores lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias un equipo muy competitivo pero que últimamente le está faltando ese toque final para terminar bien los partidos los partidos Gracias por ver el video.